1, 2, 3 Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo del Vlog del Decorador Y hoy nos vamos a la comuna de Puente Alto donde nos vamos a decorar un recibidor, living y comedor Así que acompáñenos a ver cómo está el antes Este living tiene bien poco Cuéntame toda la historia detrás Lo que pasa es que esta casa los clientes la compraron usadas Y antes de irse a vivir La verdad es que vendieron todo Ya, vamos a partir de cero Casa nueva, vida nueva, igual dejaron un par de cosas porque, obvio, la cama Pero ya, bueno, eso no nos interesa, pero es lugares donde se puede sentar Entonces, este que es el living comedor No dejaron nada porque dijeron, no, ¿pa' qué? Aquí tenemos los juguetes y mantengamos el comedor Que la ventaja es que está en otro lado Este es solamente el living Claro, está por separado Y también tenemos acá el recibidor Que también no tiene nada Igual es cierto que el recibidor es grande Yo creo que tiene harto potencial Pero este color ¿Qué pensáis de este color? Que me recuerda al Caribe Es como un celeste Caribe Igual, bien amiga, no, ojalá Mira, pasa que este living es como demasiado grande Y yo me he encontrado con casas como esta Que tiene una distribución difícil de poder organizar los muebles Porque es tan grande que si tú pones los muebles tirados Que es lo típico que la gente hace Como una amiga tenía así Un sofá en un lado, otro sofá en el otro Y tú tenías que gritar de un lado a la habitación Para que te escucharan Porque era demasiado largo Imagínate ponía así cosas para picarte No, no, no ¡Y pásate las patas fritas! Claro ¡Claro! ¡Qué opinas de él! ¡No te escuché! Se sabe Ajá, así que es complicado para ellos Poder distribuir el espacio Pasa mucho en constructoras de Por ejemplo, esta comuna Que yo he visto muchos de estos Es que la verdad Son bien parecidas las casas en todos lados Bueno, en Maipú también Sí, es que las de Maipú son parecidas Las de Huachuraba y Colina son parecidas Al final las casas son parecidas en todos lados Mira, ¿estás listo tú para ponerte con inmobiliaria? Inmobiliaria Los sobrevivientes Igual me veo Sí, te veo Te veo Bueno, el colchón en el comedor Es algo temporal No, yo creo que eso es conceptual Es conceptual Sí, sí Es como cuando uno busca una escultura Pues ni eso Oye, hallártelo water Eso es cuando están ahí Expuestos Y es como Conceptual Así que ¿qué quiso decir el artista? Sí No sé Bueno, ¿y qué opinamos de este verde? ¿Tú usaste una polera así? Sí, pero mira Lo que uno se pone No es lo mismo que como uno decora la casa Sí, yo la verdad No, ¿sabes qué? Me reto de estar a ratar Me reto de estar a ratar No sabe, no responde No sabe, no responde Mi cara le dice todo Bueno, pero acá también va a partir de cero Todos estos muebles que están acá No se mantienen nada Así que vamos a hacer un cambio total Sí, ahora En este espacio Va a ser un poquito más complicado Para los clientes Quieren una mesa grande Pero este espacio es cuadrado Sí Así que ahí vamos a tener que ver Qué hacer Porque se ve distinto Se ve difícil Pero ahora vamos a ver el diseño Bueno, como decía Este living es bien largo Entonces lo que vamos a hacer Es armar un área de conversación En un sector Y armar otro espacio Que sea el rincón multimedia Que tenga una biblioteca Con la tele Con la consola Con todas las cuestiones Sí, ahora podríamos haber hecho Otra forma Pero creo que esto también permite Tener el televisor Que a la gente le gusta mucho Y dejar también un espacio De circulación Porque aquí también está La puerta Para poder ir a la terraza Entonces Tienes que dejar esta parte Como de circulación Más o menos libre Y teníamos otro pie forzado Es que los clientes Querían tener un seccional Sí o sí Cosa que nosotros No siempre recomendamos Para un living Pero en este caso Ya fue su condición Que querían un seccional Así que Buscamos la manera De hacerlo funcionar Sin embargo Yo creo que Nosotros habíamos propuesto Otra cosa En vez del seccional Porque creíamos Que para este espacio Cuando tienen esta Como sacadito No funciona tan bien Si se dan cuenta Está esto Que vamos a tener Que resolverlo En el momento Porque creo que funciona bien Tratamos de resolverlo Mejor Pero creo que hubiese Funcionado mejor Ahora Nosotros igual Siempre podemos Hacer lo que los clientes Nos piden Para que quede bien Y es lo que nosotros Podamos acceder Cada uno dueño de casa Obvio Y otro efecto Que tenemos acá también Es que nosotros Siempre decimos Que queda mejor Una mesa redonda Con un seccional Pero en este caso Los clientes insistieron Que querían una mesa rectangular Porque querían poder guardar Todos los juegos de mesa Y es verdad En una mesa redonda Es difícil Poder poner un tablero Y poder jugar juegos de mesa Así que funcionaba Mucho mejor Con una mesa cuadrada Como ya querían Si Así que bueno Esto es Muchos de los que los clientes Querían Hay cosas que nosotros También proponemos Pero acá Tenemos que sacar el jugo A que se vea bien El espacio Y que funcione ¿Y este color Rodrigo? Es un El mismo que Rodrigo Pinto su casa Es que sabéis por qué Porque Es más fácil Ya no Pero te digo por qué Pero te digo algo Es que igual Es como yo lo he visto Así como en las casas nueve Ese color Como beige Beige inmobiliaria Este color también Yo este color Lo he visto En tantos proyectos Tantos proyectos De otros decorados Veamos el comedor Veamos el comedor Bueno En el comedor Los dueños de casa Querían tener una mesa Para ocho Lo cual cabe Pero justo Justo Así que encontramos Una solución Eligiendo un modelo De mesa en particular Sí Tuvimos que mandar A hacer este modelo Que fuera de Un metro Noventa Que normalmente De estas personas Funciona con dos metros Pero en este caso Un metro noventa Para que cubrieran También los asientos Y otra cosa Que también Querían sí o sí Y otros clientes Querían altas cosas Era la silla Que pusimos acá Entonces al final Teníamos varias necesidades De ellos Que tuvimos que Idearla para poder hacer Ahora también Aquí podríamos poner Un color Entonces decidimos Poner este color verde Que también le da Un poco más de vida Al espacio Pero lo juntamos Con el color blanco Porque este espacio Igual es un poquito Más oscuro Entonces al final Hace que Tengamos este foco visual Donde va a estar también El espejo Pero también le damos Esta como libertad Y lidiandad Que da el color clarito Que da el blanco En el recibidor Utilizamos los arcos Que están full tendencia Y lo pintamos en el muro Y para hacer que se vea Todo más integrado Designamos este arrimo Del mismo color que el muro Para que se vea Todo como una sola pieza Eso es bueno Y es un súper buen dato Porque nos permite Que espacios Que se sientan reducidos Se vean como unificados Y así tampoco Se sienta como que ¡Ay! El mueble se me viene encima Parecido a lo que pasa Con el blanco Que también baja un poco La sensación de mueble Tan grande Pero en este caso Unificarlo con el mismo color Funciona Pero perfecto Y el espejo También Como quien marca más La onda de El arco Que estamos haciendo ahora Y ustedes quieren ver Cómo queda finalmente Este proyecto Pero antes Deben darnos Me gusta A nosotros nos sirve mucho A ustedes No les cuesta nada Así que dale al botoncito De me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 chao chao muchas gracias por llegar hasta el final del video espero que te haya gustado y si te quedaste con ganas de ver más inspiración más ideas de decoración entonces te dejo invitado a que te suscribas a nuestro canal y además a que puedas ver algunos de estos videos que te podrían gustar